Mix Caliente Ewa Oye ratoncita Desemprujado Desemprujado Oye chalaco Y porque seguimos avanzando Somos Realidad 2000 De César Carvajal Con orgullo Para producciones J.D. Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me dices Pero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significa Sin mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien ¿Qué significas a mí? Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas Ese brujo J.D. Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas Ese brujo J.D. Déjame por siempre Junto a ti Feliz aniversario Pablo Inús En sus 22 años de casado Con orgullo Para ti Y porque seguimos avanzando Gracias a ustedes San Miguel San Clemente Pisco Oye César Carvajal Y su realidad 2000 Y para producciones J.D. Porque me has embrujado Me has embrujado Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significa sin mí Que También por ti Comentarán Que vivo Bendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien Que significa sin mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que es embrujado Seguro que es embrujado Que importa Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que basta Soy feliz No nos rompas ese brujo Dejame por siempre Dejame por siempre junto a ti Dejame por siempre junto a ti Dejalo ahí Hechizado y encantado por ti Que basta Soy feliz No nos rompas ese brujo Dejame por siempre junto a ti Dejalo así Hechizado y embrujado Así soy feliz Porque te amo mi amor Te amo Y porque seguimos avanzando Gracias a ti mi Dios Y para producciones J.B. De la mano con realidad 2000 Hoy igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero Sin ti Sabes bien Por eso Lo que significas en mí Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que basta Soy feliz No nos rompas ese brujo Mujer Dejame por siempre junto a ti Si es así Dejalo ahí Hechizado y encantado por ti Que basta Soy feliz No nos rompas ese brujo No nos rompas ese brujo Mujer Dejame por siempre junto a ti Dejame siempre junto a ti Mi amor Por realidad 2000 Para bailar Para gozar Oye La gente hermosa De San Miguel San Clemente Visto Porque somos de orgullo Seguimos avanzando San Clemente Para sonido Mujer Se va quedando sola la braya, que se oscurece y así el sol Sigo esperando, pero no viene, sigo esperando que mi dulce amor Y otra vez la soledad se apodera de mi ser Son tres partes que te espero y no te veo aparecer Solo, como un venero igual da más, solo, conmigo los profundos Solo, conmigo tanto y nada más, sintiendo que mi amor nunca volverá Desde el vuelo Se me fue el amor Y hoy estoy aquí, en San Miguel, bailando y gozando Y porque somos la primera potencia musical del sur Realidad 2000 Siempre adelante Oye, se acerca, Rafael El vero que se pierde en el horizonte se da como el sol En el corte de la tarde, este día que me deja y me dice adiós Se va quedando sola la braya, que se oscurece y así el sol Sigo esperando, pero no viene, sigo esperando que mi dulce amor Y otra vez la soledad se apodera de mi ser Son tres partes que te espero y no te veo aparecer Como dice Solo, como un venero igual da más, solo, conmigo los profundos Solo, conmigo tanto y nada más, sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue Y desde San Clemente Pisco Para todo el Perú El Orgullo San Clementino Realidad 2000 Aquí en el escenario De César Carvajal Y como dice Y como dice San Miguel Lo dice Solo, como un venero igual da más, solo, conmigo los profundos Solo, conmigo tanto y nada más, sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue ¡Cuérrica Música! ¡Sabrosísima!